montamos en una noria una noria de altura ¿cuánto puede tener una noria de alto? ¿20 metros? ponle 20 metros que da una vuelta cada ¿cuánto puede tardar en una vuelta? que no vaya demasiado rápido un minuto da una vuelta cada minuto no va a ir muy rápido dibuja la gráfica de la función que relaciona la altura perdón el tiempo con la altura ¿qué tendré yo que hacer? muy fácil yo voy a poner que la X es el tiempo ¿vale? vamos a poner cuando da un viaje de 5 vueltas entonces yo dividiría el eje X en 5 1 2 3 4 y 5 y aquí pondría la altura que como máximo va a ser 20 de aquí no va a pasar entonces ¿qué hace la noria? ¿o qué movimiento tiene la noria? a la mitad de una vuelta habrá llegado al máximo ¿no? entonces irá subiendo 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 hasta que llega al máximo y luego va para el otro lado va llega al final otra vez lo mismo 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 entonces ¿cómo es esta función? ¿cómo se llaman las funciones que se repiten? ¿cómo? las funciones que se repiten son periódicas ¿y qué? ah a ver dale lo veo, mira no sé quítale el de eso hazme una foto se va a llevar a un pelacámara vale ¿has llegado hasta ahí? claro hasta hacer la foto ¿dónde te la han explicado? ¿dónde te la han explicado? no hace falta ¿eh? no hace falta no hace falta ¿no? ¿y esto sí? ah sí, claro que sí leyéndolo antes en tu casa te puedes poner a leer libros de matemáticas no está prohibido por ninguna ley lo puedes deducir esto también lo puedes deducir cómo se llama puedes leer libros puedes hacer un montón de cosas no tienes por qué esperar a las cosas si yo tengo que esperar a que venga una tía a darme un beso me puede dar yo creo que por las cosas hay que ir y hay que adelantarse tengo aquí un libro técnica de estudio que no lo he escrito yo que le ha escrito una que se llama Concepción Fernández Rodríguez dice anticipar la información general del texto pues antes de dar un tema una cosa que puedes hacer es leértelo no te dicen que lo hagas pero tampoco te dicen que compres un móvil nadie te obliga a comprarte un móvil y aprendes a usarlo sin embargo el móvil si lo hace todo el mundo y leer el tema antes no os lo dicen en el instituto esto es una función periódica periódica es que se repite hay muchas cosas que son periódicas en esta vida por ejemplo ¿qué es números periódicos? dos veces lo has dicho ya una y dos la vamos a poner aquí sí número periódico es el que se repite el mismo número siempre para no escribir tanto voy a poner la rayita aquí no cosas de la vida real que sean periódicas la rueda de un coche de simple vez más vueltas cuanto más rápido vayamos vueltas ¿qué más? el sol es periódico cada 23 horas 50 y no sé cuántos minutos ¿qué más es periódico? la luna es periódica cada 28 días cambia pasa claro podemos dibujar la luna perfectamente o el brillo de la luna el brillo de la luna de estar en luna nueva que es cuando no se ve nada va creciendo cada vez se va cada vez se va hasta que hay luna llena y luego va bajando cuarto menguante cuarto menguante hasta que siempre siempre otra vez llega luna nueva y empieza otra vez más luz más luz menos luz más luz menos luz más luz menos luz ¿qué más? es periódico es periódico las mareas las mareas son periódicas pero claro las mareas dependen de la luna ¿qué más se repite? ¿el qué? piensa no se te ocurre no se te ocurre pero decir que no se te ocurre no significa que no se te vaya a ocurrir en el segundo siguiente si no piensa si no piensa claro no se te ocurre algo que se repita cada día y que tú lo veas ven millones de cosas que se repiten cada día el sol la luna ¿qué más? ¿qué más se repite cada día? algo que se puede representar con una función periódica mira, una función muy divertida que es parcialmente periódica pues que es periódica pero algunas veces para por algo es la afluencia de la gente al instituto lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo el lunes va gente por la mañana se llena bueno vamos por aquí a la oso de la mañana hay un montón de gente se llena luego se vacía ya no hay nadie hasta el otro día otra vez otra vez miércoles otra vez jueves otra vez viernes a ver domingo no y luego se vuelve a repetir lunes otra vez y sería periódica así hasta el infinito o hasta que quemen el instituto puede ser que haya fuego un día y entonces de pronto se va todo el mundo a las 10 fuegos ¿qué pasa? ¿es mentira? os tendrán que echar todo ¿no? entonces es parcialmente periódica normalmente es periódica pero hombre hombre entonces Gracias.